Gracias, Rafael Dolores Fría, Rocío Salcedo y este servidor Hansel García. Miren, el Ministerio de Salud Pública Daniel Rivera encabezado, encabezó un lanzamiento de la jornada de vacunación Pfizer contra el COVID-19 para niños de cinco a once años de edad realizado en la Escuela Francisco Ulises Domínguez del Ensanche La Agustina, Distrito Nacional. Las trescientas mil dosis de recibida fueron donadas por la Embajada de Estados Unidos y serán aplicadas con previo consentimiento informado en diversos planteles escolares escogidos en el distrito quince cero cuatro, así como centros tradicionales de vacuna de COVID, entre los que se citan algunos, por ejemplo, Centro Olímpico, Multicentro Chulchi, entre otros. Siguen llegando vacunas Pfizer. Ahora van a implementar con el tema de los niños, ¿sabes? Vacunar a los niños en los centros educativos de nuestro país. Yo pensé que ya había bajado un poco el tema de las dosis. Espérate, ahora lo que me llega a la mente, la vacuna que Estados Unidos nos debía, que se pagaron, ellos la mandaron. Puede ser que sean esas. Sí, hubo un acuerdo, no Estados Unidos, sino algunos laboratorios como el Pfizer, creo que a Tras Zeneca también nos debía una vacuna, tengo que confirmar porque estoy desactualizado en eso. Hay un acuerdo para suplirla en otros, en medicamentos, en otros antídotos. Sí, es un buen acuerdo. Dicen que esta donación fue por peticiones de padres que parece que estaban exigiendo a salud pública de que vacunen a los niños menores de edad, entre 5 a 11 años, 12 años, que muchos de ustedes saben que no fueron vacunados porque no llegaba a ese reglón de la edad. Y dice que esas vacunas, esa donación, por parte de la embajada de Estados Unidos, llegó al país y se irán aplicando a diferentes planteles escolares de nuestro distrito. Tú sabes que se había hablado que ya nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el COVID, que se va a convertir en una endemia. Claro, claro. Que es el término que se utiliza en este caso. La COVIDianidad ya es un hecho. Sí, uno de vez en cuando va a tener que ponerse reforzamiento. Aquí, nosotros aquí trajimos de hecho una doctora que habló durante un tiempo sobre la vacuna que constantemente uno se debe poner, creo que una vez al año, que es la de la influenza. Sí. Que pocos dominicanos se la ponen y lo agarras a una gripe mala que anda, que te tumba. Y qué bueno. Que la gripe, la gripe mala no es la misma que anda. No, son dos. Son dos gripes diferentes. Es la gripe mala y la gripe mala. A la hora dice, anda una gripe. Otra dice, hay una gripe mala. O sea, no es lo mismo, pero seguimos. Ok, entonces. Pero al final es gripe. Exacto. Vamos a esperar que los, pues siempre aparece un grupito que empieza a quejarse como solo de lo antivacunas, que me encontré raro, que no han empezado a pronunciarse. No, que a mis hijos no lo vacunen. Bueno, ya eso es opcional. El padre que quiera vacunar a sus hijos, lo que lo vacune, le dé la autorización al centro y a salud pública para que vacunen a los niños, sino el que no quiera ya son ya otro problema. No es obligado tampoco en este momento, pero yo entiendo lo que sí me llama mucho la atención es que ahora mismo están haciendo nuevamente, que tenía tiempo que no escuchaba ese, esa información de que se están poniendo vacunas en los centros. Pero eso es necesario que se haga. La tasa del COVID, gracias a Dios, eso lo tenemos controlado. Ya eso, pues yo creo que tengo mucho y ni siquiera veo que publiquen los. Sí, siempre lo publican, pero es muy mínimo. Sí, siempre lo publican. Es muy mínimo. Siempre lo publican y lo que pasa que ya, ya vivimos con el COVID. Ya es normal. Ya vivimos con el COVID. Así es. Miren, profesores pensionados y jubilados acudieron hoy al Congreso para pedir más salarios mínimos. Más salarios dignos, mejor dicho. Estamos hablando de un grupo de profesores pensionados y jubilados que acudieron hoy a la parte frontal del Congreso Nacional. Fueron encabezados por el presidente del ADP, el también diputado, porque es así, aquí no se suelta, no se suelta nada. Si usted tiene una, usted no suelta la otra, que es el profesor Eduardo Hidalgo. Fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Me sorprende ver la gran cantidad de profesores que allí, que allí acudieron hoy al Congreso Nacional. Bueno, ojalá pueda ser tomada en cuenta también la actualización salarial de estos profesores. ¿Ves quiénes sí y quiénes no? Hay un gremio. ¿Cuál de verdad lo necesita? Hay un gremio dentro de los mismos profesores que son los más maltratados. Y son los profesores de colegio. ¿Por qué son maltratados? Ay, muchachos, esos son los que más sufren. Y en lo que, no te voy a decir que son los que más trabajan, pero, ejemplo, mientras yo soy profesor de escuela pública, se acabó el año escolar, yo puedo agarrar y decir, mira, este registro yo me lo llevo para mi casa, yo lo trabajo desde mi casa. El profesor de colegio tiene que hacerle un tiempo ahí al colegio hasta que llegue el momento de entrega de nota y que se vaya. Pero que es diferente el sector, es público y el otro sector es privado. A esas personas le siguen pagando. ¿A quién le siguen pagando? A los profesores de escuela privada. No, mi amor. Ahí hay una mafia. ¿Ve? Que no. El Don Bosco, antes de estar subrogado, sí mantenía a los, sí mantenía a los profesores cuando llegaba el periodo de vacaciones, le seguía pagando. El año de la pandemia, ese año, ellos empezaron a implementar la técnica de que cuando tú te ibas de vacaciones te cancelaban y te recontrataban. O sea, para no darte. Para no pagarte en ese periodo. Eso no te lo pagan. Y aparte de eso, pero yo recuerdo que hubo un colegio que de entrada me dijeron, esto es una empresa y los clientes son los padres. Por ahí se fueron. Y después descubrí que, ojo, no en el Don Bosco. No en el Don Bosco, aclaro. Ahí descubrí que ahí si el niño no sacaba la calificación de vida, ellos se la modificaban, le ponían esto de mal, le acomodaban. Y yo dije, en un lugar como este, no se puede, en un lugar como este, no se puede dar clase. lamentable. No, porque realmente, si tú estás planteando así, eso no es un colegio. Eso es un colegio de arreglista. Entonces, aquí estamos mal, no, de arreglista, porque si un niño no está capacitado o no tiene la educación suficiente para pasar de nivel, porque yo tengo que pasarlo, porque el problema de la educación de nuestro país, que en vez de echarse adelante, estamos cada día hacia atrás. Y es por lo mismo, profesores. Mira, algo que no echa, que no echa para adelante, o que sí echa para adelante, y tiene que ver por la falta de educación, es la obesidad. Así que en cuatro minutos yo necesito que Héctor Ceballos nos explique lo de la obesidad y cómo debemos manejarla. Héctor Ceballos es asesor de nutrición y entrenamiento. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en palabras simples, la obesidad no es más que el exceso de grasa y peso que un individuo pueda tener y que por ende le traiga problemas de salud. ¿Qué determina la diferencia, el paso entre sobrepeso y obesidad? Ok, vamos a ver, hay dos parámetros. Uno que es el más simple y el que toma la mayoría de la población, que es determinado por el índice de masa corporal, donde dependiendo de unos valores, se determina que por encima de 25 ya una persona entraría en lo que es sobrepeso. Hay diferentes tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, que ya dependiendo del exceso que tenga esa persona, pues entraría ya en obesidad mórbida, etc. Pero eso va a depender mucho también de la composición corporal de la persona, porque si por eso vamos, yo estoy en sobrepeso. ¿Cómo así? Si por esa fórmula me va a depender, porque entra entonces cuánta masa muscular tiene esa persona. O sea, no es solamente el peso, la estatura y esos valores tan simples, ¿me entiendes? ¿Y no se le valora por el tema de la grasa? Claro, claro, totalmente. Hay gente que tú lo ves delgado, pero tiene mucha grasa. Totalmente. Y también la grasa visceral, que no se ve a simple vista. ¿Cuál es esa? Bueno, la grasa que está, o sea, tanto intramuscular y nuestros órganos. O sea, cuando tú escuchas un hígado graso, esa es grasa visceral también. Y la que dicen que está alojada directamente en lugares, por ejemplo, ah, que tú tienes una grasa localizada. Eso ya va a depender de la distribución de grasa que cada persona maneje. Por ejemplo, las chicas tienen mucha grasa en las caderas, las piernas, los hombres, usualmente el abdomen, detrás de la espalda. Exacto. Son zonas típicas de diferente tipo de personas. Ok. ¿Cuál es tu consejo para las personas que están obesas partiendo de tu profesión? Bueno, yo creo que lo más básico es vigilar el estilo de nutrición que esa persona lleve, comida chatarra y también el sedentarismo. Eso es demasiado importante. Y lo que siempre le digo a las personas, si tú no sabes dónde comenzar, comienza caminando 10, 15, 30 minutos al día. Luego de eso, tú vas a querer comenzar a cuidar tu nutrición porque ya estás poniendo un esfuerzo y tiempo. Entonces, en vez de comerte cosas fritas o chucherías en la calle, incluye proteínas saludables, grasas saludables, carbohidratos saludables. Sin eliminar al 100% ninguno de estos macronutrientes que son tan importantes para el balance de nuestra nutrición y nuestra salud. Hay personas que no llevan específicamente una alimentación sana 100%, pero más se mantienen, manejan un poco, no comen harina todos los días, comen muchos vegetales, carbohidratos y todo eso. Pero aumentan bastante porque ya es algo diferente directamente de su cuerpo. Habría que entrar ya en detalle porque tú le preguntas a 10 personas qué es comer saludable y las 10 te van a decir una respuesta diferente. Hay un aspecto genético también donde muchas personas son propensas a aumentar de peso mucho más fácil que otras. El sedentarismo, repito, no es lo mismo una persona sentada en oficina 8 o 9 horas que otra persona caminando que por su profesión también lo amerita. Entonces hay muchos factores hasta en nuestra propia casa. Si en nuestra casa piden mucho delivery o todo lo hacen frito o no hay ninguna actividad física como tal, pues todo eso va sumando y somos lo que hacemos como hábito. O sea, lo que se repite constantemente se va a reflejar directamente en nosotros. Héctor, recomendaciones para evitar la obesidad, tanto el que hoy está en un peso totalmente saludable, ideal, como aquel que ya está en sobrepeso y de repente cómo devolverse de ahí. Mira, el problema no es bajar las libras, el problema es mantenerlas. A cualquiera tú le puedes decir, deja de comer, haz ejercicio y te rebaja 10, 20 libras. El problema es mantenerlas. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tener un parámetro de comparación, ya sea pesarte frecuentemente o hasta tener un t-shirt o un pantalón que tú sepas. Mira, el momento que me llegue a quedar apretado esta pieza, ya es un botón de alarma y tener un plan de acción. No simplemente, oh, estoy aumentando de peso, déjame comprar ropa más ancha para sentirme cómodo. O sea, ya te está diciendo la misma ropa y creo que el espejo tampoco miente. Tú mismo verte y decir, cónchale, mira, sí, tengo un par de libritas más. O ver fotos viejas y saber que has puesto libras y tener un plan de acción sobre eso. O sentirte diferente. Bueno. Correcto. Bueno, gracias, gracias Héctor Oceballo. Héctor Oceballo es especialista en nutrición. Ha estado con nosotros breve, pero conciso. Y sé que también han sido orientaciones que serán útiles para todos ustedes. ¿Dónde te seguimos, Héctor? Pueden seguirme en Popter Coach, P-O-P-T-A-R-T-C-O-A-C-H o en Lifting Co también, que es nuestro gimnasio personalizado. Gracias, Héctor. Gracias, Rocío. Gracias a la audiencia. Terminamos. Mañana nos reencontramos con otra entrega de Tomando el Rumbo. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.